4.5 ¿Cómo que el jugo va corriendo? Hay una vuelta grande en ella Acá, po, acá y salimos José Miguel de la Barra Vamos hasta la zorra también ¿Estás seguro que está la salaria? ¿De vuelta a Recoleta entonces? ¿No? ¿De vuelta a la barra? Sí, que no va Pues de vuelta a Recoleta No, 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 no No, 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 no ¿No? Chiste, chiste, chiste ¡¿Tres pero no eres verdad! por ahí para allá o no? podemos cruzar todavía por ahí? vamos para que fuera Pasamos por abajo Pasamos por debajo de la wea Si Puta que saco wey, a más nos prendemos wey ¿Qué nota la ciclovía? ¿Cá? Si Vamos a ver Un ¡Gracias por ver el video! ¿Pasó por abajo oye? Sí Sí, ya ¿Marino o diagonal? ¿Cuál es el guay? ¿Cómo está? ¿Yo te ríe el guay? ¿Cómo está el guay? Sí, vamos por Marín, ¿me está guay a la lira? Segunda línea Subtra algún Detirio ¿Cuál es el guay? ¡ wordtado! yo creo que si porque el agua estaba al otro lado el patio de santa rosa o el frito manía de santa rosa rafa más adelante adelante en esa calle de dos lados a la izquierda a frito manía de santa rosa aquí a la izquierda aquí a la izquierda ayer nos vemos luego en curicó a ver si están justo aquí hay que seguir pero Tiene una luta que pueda todo el tren Me equivoqué, era para allá Oye, me equivoqué, era para allá Ya vamos para allá 10 policiales Y había 2.000 Más de 500 Cuidado con los que doblan ahí No hay que darse ¡Vivo! 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 Oh ¡Vivo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!